En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos se llevó a cabo el concurso denominado Retratando Museos. Fue así como el pasado jueves 1 de junio se realizó el evento de premiación de este concurso en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango. La idea era que tanto jóvenes como adultos y niños fueran a los diferentes museos de la red de museos a mirar de una manera diferente todos estos objetos, todos estos espacios que con una manera más detallada se dieran cuenta de los objetos tan bonitos y tan valiosos que tenemos, las historias. Dejar también para ellos un archivo en el cual ellos puedan seguir mostrando estas fotografías, también muy importante para la red de museos seguir haciendo este archivo fotográfico. Como ganadores de este concurso fueron elegidos en la categoría juvenil Erika Castaño Valencia y en la categoría mayores, segundo lugar para Hernán David Casafuz y con un empate en el primer lugar Andrés Felipe Piedraita y Steven Posada. Aparte de que me encanta la fotografía, quisiera decir que es de vital importancia que se promuevan este tipo de concursos porque no solamente es por el incentivo, por lo que se gane uno o no, sino por de una manera u otra mostrarle a las personas la historia del pueblo que muchos lastimosamente ya no la conocen bien o que por lo menos no la valoran. Steven destacó que al momento de tomar las fotografías se encontraba en compañía de su hijo Jerónimo, lo cual lo hizo reflexionar sobre la importancia que tiene el fomentar en las nuevas generaciones el amor y el sentido de pertenencia por lo nuestro. Fue muy chévere estar con Jerónimo porque él me preguntaba por todo, ¿cierto? O sea, él veía cualquier cosa y me preguntaba qué era y entonces, o sea, me daba risa porque muchas cosas yo ni siquiera las conocía. Entonces tenía que ponerme a leer, que es lo que uno muchas veces también deja de hacer, leer o mirar bien, mirar con detenimiento las cosas. Entonces fue muy bonito poderle mostrar a él las cosas que tiene Sonson y toda la magia que hay en este municipio. Los ganadores de este concurso estarán presentes en el conversatorio del maestro Pablo Jaramillo, el cual se estará llevando a cabo durante los próximos días en el Museo de la Universidad de Antioquia.